Oye, Brenda, ¿qué le diste a Mario? Pues que me hace reír, ¿no? Yo también soy bueno para la comida, ¿eh? ¿Mario sabe que esto sucedió? Paco nos envidiaba por ser una familia. ¿Cuándo vas a dejar ya este menso para venirte conmigo, eh? ¿Qué viene ese señor? Yo tengo que trabajar, y eso es con Paco. ¿Te guste o no? ¡Que nos ve que ya! ¿A quién se parecen? Y se los digo, como madre, como esposa, yo no voy a permitir que separen a mi familia. ¡Gracias!